¿Qué tal gente de Sin Escape? Yo soy Jorge Caenas y me encuentro ahora con la agrupación colombiana Timo. ¿Cómo están muchachos? Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Qué chimo estar acá, acá en Lima, acá en la entrevista. Un abrazo a toda la gente que está escuchando. ¿Cómo están? Yo he visto, bueno, he estado leyendo tanto en redes sociales como en noticias que han salido acerca de ustedes que el proyecto Timo empieza de la universidad, como un trabajo que ustedes tenían en la universidad, algo de la escuela de música, que se juntaron y salió. Ahora mi pregunta es, he vivido mucho tiempo también y he visto compañeros, amigos, colegas, que todos inician con este sueño de hacer música desde muy pequeños, ¿no? Ya sea desde el colegio, desde la universidad, el instituto, y ustedes lo están logrando. Han dado el siguiente paso. Primero, ¿cómo se siente eso que debe ser algo, una explosión de emociones? Pues no, muy agradecidos. La verdad, todo el tiempo toca parar un momentico y agradecer, porque no es lo normal. No suele pasar algo así y cuando pasa, pues, a veces uno lo normaliza y uno dice, no, esto ya es lo normal en mi vida, pero no, o sea, uno siempre tiene que darse cuenta que está viviendo algo increíble y agradecer por eso. De hecho ha sido, me imagino que habrá sido toda una evolución, pero estaba viendo también un TikTok porque veo que tienen las redes sociales muy activas, que era algo muy impensado, que dijeron vamos a hacer esto como un proyecto y se hizo viral. Estamos en la época en la que las canciones logran hacerse virales así de rápido. Ustedes toman esto, bueno, imagino que lo toman como un pro, pero en palabras más generales, el hecho de poder viralizar tan rápido una canción, que también tiene la onda de que se puede acabar muy rápido la viralizada, lo toman como un pro, algo como un contra y qué opinan acerca de toda esta nueva era digital. Pues sí, el viralizarse puede ser, como tú dices, un arma de doble filo porque puede pasar lo que dices que de pronto llega algo como una moda y tan rápido como llega se va. Sin embargo, sí, TikTok a nosotros nos ha ayudado mucho para dar a conocer nuestro proyecto porque, pues en últimas es una herramienta muy útil para llegar a nueva gente, ¿no? O sea, es muy chévere que tú subas un video y le pueda aparecer a cualquier persona y es chévere que uno pueda mostrarse así porque seguramente habrá alguna persona que le gusta y se queda así y se queda en el proyecto. Entonces siento que para nosotros sí ha sido una herramienta muy importante y no necesariamente la utilizamos como una herramienta como para viralizarnos y no necesariamente siempre pensamos en la viralidad, sino más como en la difusión y en mostrar nuestro contenido. Es como lo utilizamos nosotros, como para mostrar nuestra música. He visto que uno de sus videos fue con Andrés Cepeda que dijeron, mamá, logré grabar con Andrés Cepeda. Esto viene porque él es un artista el cual ya tiene una carrera muy formada y ustedes también lo han tenido pensado desde antes o cómo fue todo este proceso para poder grabar con él. Siempre está el sueño, siempre hemos tenido el sueño de grabar con Andrés, ¿no? Andrés es un artista que tiene demasiada trayectoria y es muy, 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 muy talentoso. Entonces nosotros hacemos conquistar el planeta con otro artista gigantesco que se llama Santiago Cruz. La hicimos con él, pero la canción iba a salir únicamente por nosotros tres y le proponemos al equipo de Cepeda que sí, le podría por favor mostrar la canción a Cepeda y ellos, bueno, pues acceden. Y a Cepeda le gustó la canción. O sea, a Cepeda realmente se montó porque le gustó la canción, porque sentía que él la hacía sentir como a 17 otra vez. Así es lo que nos decía. Entonces hablamos con él, nos dijo, hey, grabamos mañana, sacamos un estudio y wow, pues verlo en acción fue algo de locos, de locos, que ser humano tan talentoso, increíble. ¿Y cómo ves, cómo ven la diferencia entre ustedes han, bueno, creo que han pasado ya por, casi están pasando por todas las etapas en la que uno es un músico de casa, más amateur, luego dices, ¿sabes qué? Quiero centrarme en la música y me pongo a estudiarla y luego, pan, me está llegando mucha fama, de verdad. Hay todo un, hay todo un contraste entre fanáticos, entre arte, entre lo que yo quiero soltar. ¿Cómo están dividiendo eso? Porque siento de que es muy rápido y de verdad, felicitaciones porque lo están logrando. Pero ¿cómo sienten esto? ¿No lo sienten como una caída de muchas emociones, así, a ese nivel? Sí, es un poco abrumador porque a veces hay momentos donde no pasa nada, donde uno dice estoy metiéndole trabajo, estoy metiéndole trabajo y queda plano, ni siquiera sube, se queda ahí. Y hay veces donde todo llega al mismo tiempo y es, esto pasó y esto pasó y todo el mundo está preguntando y esto y te está diciendo esto y no sabes cómo lidiar con eso. Entonces es lo que dicen, es un día a la vez tal vez y nunca es, nunca las partes difíciles son las que uno suele pensar que son las difíciles. A veces el domingo en tu casa es el momento difícil por alguna razón, porque te quedaste pensando en qué pude haber hecho mejor, por qué no le fue bien a esto, por qué está yendo bien y qué puedo hacer yo para que no caiga porque uno siempre está en esas. Pero nada, uno siempre tiene que mantenerse como centrado en qué es lo que realmente importa y no perseguir las cosas efímeras ni los números, sino seguir enfocándote en lo que te apasiona de esto. Al final de cuentas es la música. Yo sé que te parece extraño, que tus ojos rojos ya no me hacen daño. He visto a muchas gentes en muchos tipos de estatus, por así decirlo. Hay cierto miedo en decir yo quiero hacer música y solo quiero hacer música, pero ahora también tengo que grabarme, tengo que hacer una coreografía, tal vez tengo que hacer, incluir más contacto con mis fans. Se ha convertido en algo tal vez un poco más pesado para todo tipo de artistas, ¿no? Y de hecho por eso considero que son más valientes los artistas que están saliendo porque ya no es solo soy talentoso y hago mi música y ya está. Incluye mucho trabajo, incluye formar a un artista en general con todas las palabras. ¿Desde cuándo dijeron ¿saben qué? Si quiero esto. No, pues sí, como tú dices, es verdad que ser artista tiene mucho más que solo de pronto cantar o tocar un instrumento, ¿no? Son muchas cosas las que uno tiene que hacer al día que uno no se da cuenta, ¿no? Que uno puede pensar, ah, no, de pronto un artista solamente tiene que pararse a cantar, pero está grabar el contenido, está, más bien hay muchísimas cosas más alrededor de eso. Entonces, sí hay días difíciles, hay otros días que son muy chéveres, pero ¿cuál era la pregunta? Perdón, jejeje. Pues, o sea, yo creo que yo no me di cuenta que el artista tenía que hacer tantas cosas, ya como hasta la cuarta canción después de que saliera Timo porque pues uno antes no pensaba eso, ¿no? Uno no se daba cuenta de eso. Entonces a mí sí me llegó tarde como ese conocimiento que igual siento que he aprendido a querer cada cosa. Obviamente hay cosas que a uno no le gustan hacer y cosas que toca hacer, pero pues al final es un camino y pues sí, no, toca disfrutar el camino. Sí, como que hemos estado días donde nos ponemos a pensar. Tenemos un estudio, tenemos un estudio que en todo el año podemos usar un 30% para hacer música y a veces el 70% pueden ser TikToks realmente. Entonces, sí, o sea, uno se vuelve artista y también creador de contenido y eso es la parte del trabajo que de pronto mucha gente no se da cuenta. Y de hecho es creo que lo más complicado, ¿no? Porque el sueño, el sueño de por sí siempre es quiero hacer música y luego se convierte en un trabajo ya de tiempo completo, ¿no? Como estás diciendo. Y ahora qué bueno que la gente sepa de que no, no solo es ya compongo y ya está la canción y ya ahora me vuelvo famoso y soy artista y estoy en todos los países. No, de hecho estos chicos están haciendo un trabajo constante en sus redes sociales, un trabajo con sus fans, un trabajo de que ahora están aquí con nosotros mostrándoles y contándoles de que van a estar en Perú el mayo presentando Estemos Donde Estemos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Cómo nace el álbum? ¿Desde hace cuánto está listo? ¿Canciones todas salieron? Hubieron algunos borradores, canciones que dijeron esta sí la quiero pero tal vez la gente no la quiera. ¿Ahora al revés? Sí, o sea, para sacar este álbum de 16 canciones hicimos alrededor de, no sé, 70 canciones en donde hubo unas muy cool pero hubo otras muy malas, la verdad. Siento que eso se trata de hacer y hacer y hacer y hacer y no parar incluso cuando uno esté desmotivado y frente, o sea, siendo más específicos, frente a tu pregunta de si hay canciones que decidimos que, como hablar, como será que sí, será que no. Sí, o sea, pasó bastantes veces. Por ejemplo, una canción como La Última Cena es una canción que líricamente es un poquito más directa, cruda y no sabíamos si era lo correcto para este álbum. Como meterla junto al resto de canciones y te digo, Jorge, casi no sale esa canción. Te juro que casi no sale, o sea, estuvo a una semana de no salir. Pero al final luego hablamos, como que lo pusimos en la mesa, qué es lo peor que puede pasar, qué pasa, sí, 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 no, se votó. O sea, votamos nosotros tres junto con nuestros dos managers y al final quedó que va la canción, entonces nos pusimos en la tarea de producirla, de sacar la canción adelante. Y siento que es muy común, ¿no? Cuando uno hace un álbum, siento porque este es nuestro primer álbum, entonces no tenemos aún la experiencia, pero que uno siempre va a estar indeciso frente a esto, frente a esto. El otro día estaba escuchando una entrevista de Chris Martin en donde él hablaba de Viva la Vida, el álbum Viva la Vida y él decía que aún escucha el álbum y dice, le hubiera podido cambiar esto, le hubiera podido cambiar esto y que hace 14 años que salió ese álbum, que era lo mismo. Que en un momento ya él tuvo que sentarse y decir, está suficientemente bueno. O sea, ya es lo que es, no me puedo quedar por el resto de la eternidad buscando la perfección porque eso no existe y lo sacó y me parece un álbum estelar, espectacular y siento que a nosotros nos pasó algo similar de que nunca, o sea, de que habían unas canciones que, ¿será que sí, será que no? Tal, a unos les podía convencer mucho, a otros no. Hubo canciones que se quedaron afuera que a mí, no sé, una me encantaba que se llamaba Obstinencia, se queda tal, no le gustaba tanto y de eso se trata, ¿no? Como de tratar de buscar la mejor versión del álbum, pero jamás uno va a quedar como del todo, como, ya, este es mi bebé. 4 años, ahora es el 26 de junio de 1998, al 26 de junio de 2002, la banda Coldplay o la banda, lo que sea que se llamen, será conocido todo el mundo. ¡Vamos a ver! 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 ¡No te olvides! ¡Másil! ¡Absolutamente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Me has hecho acordar también un video de Chris Martin en el que está muy joven y dice, eh, recuerden a mi banda, voy a hacer Coldplay y nosotros vamos a ser muy famosos, super chiquito y luego hay todo un edit de Coldplay ya reventando, ¿no? Un inspirador. ¿Crees tú o ven ustedes a Timo con la misma motivación, con la misma fuerza, con la misma, todo, vamos a hacerlo, estemos donde estemos? Sin duda, de esa misma motivación, o sea, a mí me inspiró un montón ver ese video, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi literal lloré, porque siento que uno si tiene que tener ese hambre que tiene Chris Martin y ese hambre que tiene toda la gente de nivel top mundial para llegar a donde están y nosotros sin duda alguna tenemos esa pasión. ¿La certeza? Por supuesto que no, porque nadie la tiene, nadie puede ver el futuro, pero estamos convencidos que vamos a trabajar lo más fuerte posible y con la mayor pasión posible y es a darle y a darle y a darle y no dejar que la cabeza locar como a uno de decirle no vas a llegar, no, hágale papi. Muy bien, muy importante lo que dices y muchas felicitaciones por todo lo que están logrando, de hecho, en algún momento no sé si esperaron o ya han tenido contacto con los fanáticos peruanos, si la gente de Lima ya les ha escrito, ustedes van a estar en Lima, pero también hay muchas otras provincias que también los escuchan, que también los están esperando. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo hacía el contacto con la gente de Perú? No, la verdad, la gente de Perú ha sido muy firme con nosotros, el otro día vinieron aquí al hotel a esperarnos con una banderita de Perú, con regalos y han sido muy especiales la verdad y lo han hecho muy claro desde el principio, lo teníamos muy presente y por eso teníamos tanto afán de venir a este concierto, entonces qué felicidad por fin estar acá en Perú. ¿Qué es lo que esperamos de este concierto? Pues es un concierto que nos gusta mucho, que llevamos preparando hace mucho tiempo, al que le tenemos mucho cariño y le hemos metido mucho trabajo, entonces pues yo esperaría que a la gente le guste tanto como nos ha gustado a nosotros, no solo hacerlo sino también tocarlo en los sitios en los que lo hemos tocado, entonces pues de verdad espero que les guste porque en serio lo hemos hecho con muchísimo cariño y pensando como cada momento del concierto para que cuente el concierto algún tipo de historia, también hemos pensado que cada uno de nosotros tenga un momento especial por ejemplo, entonces sí, siento que es un show que hemos planeado con mucho cuidado y con mucho cariño, entonces sí, ojalá les guste. Que no quede una deuda con mi corazón. Para ir finalizando quiero felicitarlos una vez más por llegar al Perú, por hacer lo que están haciendo, siempre admiro mucho a la gente que lucha por sus sueños y cuando veo a alguien que lo está haciendo, solo es admiración total ¿saben? Es a seguir, a seguir que sí se puede, ahí los voy a ver, tal vez yo les haga el edit al estilo de Chris Martin con este video, ¿quién lo sabe? Bueno pues para toda la gente de Cine Escape, nosotros tres somos Timo, banda colombiana, vamos a tener nuestro concierto aquí en Lima, Perú, el 20 de mayo en la cúpula del Jockey Club y bueno pues todas las boletas que afortunadamente se están yendo bastante rápido, las pueden conseguir en teleticket.com, allá nos vemos que va a estar bien con el concierto. Chao.